Hola, ahora con el lago de fondo. Algunas parejas no quieren una pareja, quieren un banco. Sí, 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 sí. Lógicamente no te van a decir que quieren un banco, sino que de manera muy sutil, muy indirecta, con la lástima, con el victimismo, van a acabar provocando que tú desembolses la pasta. Sí, sí, sí. A veces en forma de regalos, a veces en forma de pasta. Y lo que es importante es que tengamos claro que por mucho que queramos a alguien, no le estamos ayudando cuando le damos pasta, cuando compramos cariño, cuando compramos amor. Mira, a mí me gustaría muchísimo el tener el nuevo Land Rover Defender, que es chulísimo, pero es que vale 90.000 euros. O sea, se me ocurren muchísimas cosas que hacer con ese dinero, antes que comprarme un coche. Por cierto, si alguien de Land Rover quiere patrocinarme y dejarme en cesión un Land Rover Defender, yo lo baseo por todos lados. Los chequias que estoy ahora mismo, pero mi nivel de vida o mis prioridades no me lo permiten. Entonces, tengo que poner algún freno. También me gustaría pasarme dos meses disfrutando de las vacaciones con mi hija. Entonces, me he espabilado y he pensado cómo hacerlo y trabajo de una manera determinada para conseguirlo. Sí, que no me han regalado nada. Oye, que tienen sus costes y sus beneficios. Ningún lugar a dudas. Entonces, quedarte en la queja o en el victimismo de que esto me ayuda si no lo puedo tener o renuncio a esto porque no puedo. No, no. O adecuas tu nivel de vida a tus ingresos o te buscas más ingresos. Pero lo que no puedes hacer es aprovecharte del amor, del cariño de una persona y comprar su cariño a cambio de pasta. Así que, si le das pasta, posiblemente no sea amor lo que quiere. Cualquier duda o pregunta en correo a tomás.abas.navaro.net y os respondo encantados. Chao, chao.